El arbitraje es otra de las piezas clave para el correcto desarrollo de las competiciones deportivas, pero su función no acaba ahí, porque también es clave para la seguridad de las y los menores deportistas que estén compitiendo. De manera, que el torneo que se esté llevando a cabo, se dé en un entorno seguro y positivo para las y los deportistas. En el caso del equipo arbitral será necesario facilitarles una formación adecuada, centrada en el buen trato hacia deportistas menores de edad, de manera que cuando durante el partido se den momentos de tensión o situaciones de violencia sepan cómo ejercer. Cuando no se den las condiciones mínimas de respeto o ante situaciones de violencia verbal como insultos, amenazas, comentarios sexistas o racistas, la persona que arbitra deberá detener el partido y lo comunicará a la persona que esté como figura de delegada de campo o responsable de la competición. Si la situación persistiera, se debería suspender el partido de forma definitiva. En todo caso, el equipo arbitral deberá conocer y aplicar el protocolo establecido por la federación correspondiente ante situaciones de agresión verbal en las competiciones. La federación deportiva debería tener una normativa de arbitraje específica para regular la competición de menores y orientada a fomentar al juego limpio, la participación igualitaria y el aspecto lúdico. En la aplicación de la normativa, el criterio arbitral debería ser asertivo y formativo. Además, se debería premiar de alguna manera las conductas deportivas extraordinarias que se den en el transcurso de la competición. Es fundamental que en los entrenamientos de las y los jugadores se incluya formación en arbitraje. Es la forma más eficaz de empatizar con el equipo arbitral y reconocer la dificultad de su labor. El público asistente debe ayudar y colaborar en la labor arbitral. Pero a veces esto no es así y se dan situaciones de falta de respeto al equipo arbitral. No debemos olvidar que, muchas veces, en el equipo arbitral también hay menores que se están iniciando en el arbitraje y que necesitan, por tanto, de una protección especial. Hay que tener especial cuidado en el caso de que la persona que arbitra sea menor. La federación correspondiente, entrenadores, entrenadoras y público debe ofrecerles una protección especial. Sin olvidarnos que cuando la persona que arbitra sea menor y se den situaciones violentas, estará bajo el amparo del Protocolo de Actuación y de la Ley Orgánica 8-2021. De esta manera, creamos un entorno seguro en el que el equipo arbitral y las y los deportistas menores puedan sentirse libres y seguros. Si en algún momento se presenta alguna clase de abuso contra la persona que está arbitrando, será necesario comunicarlo a la persona delegada de protección al menor. Recuerda, que quien arbitra también cumple un rol fundamental en la creación de un entorno seguro para menores en el deporte.